Viernes 7 de febrero, 8 y media de la mañana, camino a Kendal, una ciudad que nos queda algo lejos de casa. Aquí Chris está retirando un poco de dinero porque tenemos una cita. Tenemos que ir al médico también, a ella le gusta estar siempre ahí, cuando abres la ventana ella está trepadita ahí. Aquí tengo su canastita con su juguete, le encantan los juguetes que suenan, tengo un huesito por si acaso para entretenerla. Tengo su comida para más tarde, un peine por cualquier cosa se le meten palitos o cosas del jardín, su agua bien fresquecita. Y estamos camino a Kendal, es hacia el sur de la casa. El día está horrible, hay mucha neblina. Ella es bien novelera, siempre mira por la ventana. No podemos bajar la luna porque estamos en el highway, en la autopista. Y ella mira atenta porque sabe que estamos yendo a un lugar que ella nunca ha ido. Es bien inteligente. Ella se da cuenta, iba ahí, le gusta ir ahí, está libre, no tiene un cinturón de seguridad para perrito ni nada. Ella va caminando. Aquí estamos en el camino. Ella ya cuando ve pista, ella se echa, ya no mira mucho, mira al comienzo. Se da cuenta que estamos yendo lejos y es como que se relaja un poquito. Y va ahí, como ven en mis piernas, y le encanta descolgar la cabeza hacia abajo, desde chiquita. Después se pasó donde su papá, iba ahí echadita. Llegamos. Ahora Chris y yo vamos a tomar desayuno. Candy desayuna temprano, entre 6 y media y 7 y media de la mañana. Estamos aquí en Starbucks. Yo estoy afuera, Christian está adentro comprando el desayuno para los dos. Y estamos esperándolo. Yo estoy sentada y ella empieza a oler todos los alrededores. Como es un lugar nuevo, ya saben, los perritos empiezan a oler. Como a mirar todo. Entonces la jalo aquí porque viene un señor. Y ya Christian salió con los desayunos, la engríe, ella ni bola. Se mete por abajo, está muy tranquilita. Papá Chris fue a un lado y estamos esperándolo. Nos quedamos en el auto, el día está un poco fresco. Hasta ese momento. Ella siempre lo espera mirando por todo lado desesperada. Ella ve a alguien que pasa y piensa que es su papá. Si ven, al fondo veo una persona pasando y ella, no sé, como que mira. Al final termina ahí trepada atrás. Saltonea por todo lado. Y aquí estoy yo con ella. Y empieza como a hacer un poco de calor. Así que estoy con las ventanas abiertas. Le empiezo a peinar un poquito. Ese peine lo llevo cuando vamos de paseo. Generalmente tiene otro peine especial. Aquí encontramos un lugar muy bonito, limpio. Solo que está un poco húmedo porque hubo neblina en la mañana y había mucha humedad. Y acá me gusta porque es como una esquina y no pasan autos. Está muy tranquilo y es la parte de atrás donde están las puertitas, donde están los restaurantes. Aquí ya camina de un lado a otro. Tiene las patitas ya mojadas por la humedad. Estamos esperando a su papá. Aquí ya llegó su papá un ratito. Lo que pasa es que teníamos cita con el contador, así que nos estábamos turnando. Yo lo espero a Cris con ella. Después Cris me espera con ella y así. Aquí ella está caminando muy contenta. Y aquí está chismeando. Porque en un restaurante estaban trayendo comida. Parece que tenían como un catering o algo así. Estaban yendo con toda la comida, las ensaladas, las carnes. Y Candy está echada ahí, mirando todo. Ella es así, bien observadora. Le gusta como echarse, mirar. Bueno, como todos los perritos. Después regresa. Ahora encontramos como un pequeño boulevard. Y estoy caminando esperando a su papá otra vez. Ahora ya nos vamos a regresar. Siempre trato de caminar por la sombrita. Ahora Cristian sacó el coche de ella. Es un coche especial para perritos que yo lo vi y dije, tengo que comprarlo. Ya perdimos la vergüenza, así que nos entramos a todas las tiendas con ella. La dejan pasar porque mientras no pise el piso y esté en su coche. Y tiene su pata especial por si se le antoja hacer pipi o algo, aunque nunca lo he hecho. Es bien cuidadosa. Se le amarra su cadenita ahí como ven. Y le di la mitad del huesito que vieron que es en caso para tenerla tranquila. Ahora vamos de regreso. Que papá tiene una cita con el cardiólogo y mamá en la clínica. Primero a poner gasolina al auto. Ella buscando a su papá por la ventana. Cris dice que cuando yo bajo ya llora. Y también como que se espera. Me encantó esta señora porque en su tranquilidad la miraba Candy. ¿Y qué pensaría, no? Hay algunas personas que de lejos le gritan, ay, qué linda. Y preguntan su nombre. Pero la señora con toda la calma la mira. Me encantó. Estamos cansadas. Sí. Estamos cansadas. De regreso ella muy cansada, toda cochina. Va ahí y se tira. Aquí estamos. Ya vamos a subir a la autopista para llegar a casa. Bueno, antes de casa vamos a hacer un paseo. Ella va aquí junto con su papá todavía medio incómoda. Compramos algunos refrescos y algo para picar en el camino. Un pequeño paseo por el downtown. Candy ama el downtown. Le gusta porque hay edificios, personas. Es donde más se ve la gente caminando. Porque generalmente no veis mucha gente caminando. Entonces aquí había un camioncito como de una construcción o algo así. Había un poquito de tráfico. Ella mirando por la ventana. No le bajó la luna porque hacía calor y estamos con el aire acondicionado prendido. Y ella va mirando todo. Ella ya sabe que está en downtown. Porque muchas veces la he traído conmigo. Me ha acompañado a hacer mis cosas. Ella es muy buena acompañante. Me encanta. Hasta ahora no se echó pipi ni popo en el auto. Desde bebé está acostumbrada así a dar viajes largos. O paseos así largos como ahora. Estamos saliendo ya del downtown. Y vamos a tomar la Biscayne. Que es una calle muy larga. Que nos lleva de norte a sur. Ahora estamos pasando por cerca de Bayside. Ahora van a ver. Les voy a dar un pequeño tour del downtown de Miami. Ella va mirando contenta. Aquí están los taxis. La gente ahí manejando. Este es un bus público. Ella va atenta ahí mirando todo. Es un área de donde se parquean. Hay un poco de tráfico. Estamos esperando ahí. Empezó el calor. Hacía mucho, mucho calor. Después de toda la humedad de la mañana y de la neblina. Pero ella sigue mirando contenta. Ya está algo cansada ya. Aquí está el famoso Bayside. Donde todos los turistas llegan. Aquí está el puerto de Miami. Donde se embarcan para ir a los cruceros. Este es el Miami Arena. Donde hacen todos los espectáculos, conciertos. Y también juega el Miami Heat aquí. Es inmenso. Muy grande. Acá estoy yo con ella. Una fotito. Aquí está Chris también. Chris la acomoda. Porque la ve incómoda. Pero a ella no. A ella le vale. Ella quiere estar ahí. Engreída con su papá. Ya Candy aquí ya no da más. Aparte que está cochina. Está pelucona. Ya hay que llamar al grooming. Para que vengan a cortar el pelito. Las uñitas. Lavarle los oídos. Los dientes. Etcétera. Y aquí ya está conmigo. Y aquí ya tiene mucho sueño. Yo le iba diciendo. Tiene mucho sueño. Dumity, dumity. Al final. Se nos quedó dormida como siempre. Al final de cada paseo. Y ella se cansa muy rápido. Todo este viajecito para ella fue un montón. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Si te gustó, dedito arriba, comenta, suscríbete y sígueme en mis redes sociales.